Bien, por si no sabían ustedes quién es Ariana Grande y cómo canta, muy, muy famosa, estuvo ayer en Manchester ofreciendo su concierto, miles de personas, niñas, niños, adolescentes, familias que fueron a verla, gente muy joven en el Manchester Arena, de donde, bueno, pues surge toda la información, porque parece que ya había terminado el concierto cuando cerca de la taquilla hubo unas explosiones, ya hoy la policía confirma fueron 19 muertos, alrededor de 50 heridos, mucho susto, rechazo a un ataque terrorista, pero esto es lo que se sabe el día de hoy, un atentado, la información incluso ya está al nivel de que el ataque en Londres obedece a un patrón que ya se ha visto en Niza o en Berlín, recientemente, en cualquier lugar y en cualquier momento, y personas de la afiliación, que sea, de cualquier edad, tenemos riesgo de que esto ocurra cuando lo vemos, quizá en México lo vemos y lo vemos muy lejos, ellos así de lejos han de ver cuando escuchan tragedias de aquí, de nuestro país, pero nos recuerda la humanidad y que somos parte de ella y pues nos conmueve, por supuesto, nos alerta y pensamos, es que pues Ariana Grande también va a estar aquí en México, México, bueno, canceló por lo pronto su gira, todavía, entre que lo que acaba de ocurrir y que no se sabe ella cómo va a reaccionar también, porque bueno, pues estaba sin palabras, ayer así lo dijo en su Twitter. Muchas gracias por seguirnos, el día de hoy es una nueva oportunidad también para aprender algo y por eso me da mucho gusto recibir hoy a la maestra Gina Song, felicitarla por el pasado día del maestro y darle la bienvenida hoy que es día del estudiante, ¿cómo estás? Muchas gracias Claudia, bueno, la felicitación también va de rebote para ti, porque tú también das clases y del estudiante, pues yo creo que también somos alumnos de la vida y no dejamos nosotros quienes estudiamos para tratar con otras personas, como lo hacemos todos los educadores y ahí te incluyo, pues nos convertimos en estudiantes perenes, aquí sí que no tenemos día de graduación y eso es muy interesante porque nos plantea una oportunidad de crecimiento, de enriquecimiento y sobre todo en esta ocasión muy puntual en la que tú me extiendes esta gentil invitación para hablar sobre los estudiantes, pues nos acerca quizá a profundizar un poquito más sobre este tema de los alumnos, los niños, las niñas, los jóvenes que están ocupando las aulas o que están enfrente de una computadora virtualmente, qué con ellos, qué pasa con ellos, cuáles son los retos, cuáles son las realidades que enfrentan y por ende cuáles son los retos que nosotros también como docentes y papás y mamás tenemos ante esta realidad. Sí, creo que hoy vamos a hablar de muchas cosas, simplemente del aprendizaje como tal, tú lo pones como una ocupación, como una, digamos que hasta un modo de vida, hasta una vocación, o sea, hay quienes por vocación son alumnos y se la pasan aprendiendo y se la pasan estudiando y hay quienes salieron de su escuela, de lo más básico, de lo mínimo, este, para poder saltar a otro lado y no quieren saber absolutamente nada de la escuela, ¿qué fue? Porque tuvieron una mala experiencia de aprendizaje, porque no tuvieron buenos maestros, porque no salieron buenos para el estudio, o sea, ¿en qué reside en el tema de ser alumnos? Pues somos también por los demás. Claro. Y bueno, quizá aquí, si nos ponemos muy estrictos, tendríamos que definir qué es un alumno. Mándale. En principio, porque podríamos decir que un alumno es aquel individuo que está inscrito, entre comillas, a un programa, a un plan educativo, a un plan escolar, que se ofrece en algún lugar, ya sea universitario, preescolar, incluso preparatoria o el nivel de que se trate, y quizá eso es muy limitativo, porque hay personas que te pueden decir, yo enfrente de mi computadora soy alumno de todas las publicaciones que día a día se generan en todas esas revistas científicas, sobre finanzas, sobre cualquier tema, y quizá entonces ser alumno tiene más que ver con tu función como aprendiz. Y esa función, yo pienso, la tenemos todos independientemente de la edad. Cuando tú dices, bueno, pero ¿por qué algunos quieren seguir yendo a la escuela y unos no? Quizá eso tiene que ver con el estilo que cada uno tenemos para aprender. Hay quienes nos gusta estar enfrente de un catedrático, de un maestro, quien nos presenta un programa, una serie de retos, de objetivos a conquistar, y ese es el estilo que a ti te gusta. Mientras que, en contraste, a otros les gusta más hacerlo de manera más autónoma, más autodidacta, y van siguiendo líneas, no por eso menos profundas o menos relevantes, de enriquecimiento personal, cultural, profesional, y no tienen que estar inscritos en una institución. Y esto lo vemos cada vez más. Si tú haces un censo entre los profesionistas, entre los jóvenes adultos, algunos ya agresados de las universidades siguen conectados a fuentes de información, a fuentes en las que no hacen otra cosa más que hacer más amplios sus horizontes y profundizar más en aquellas áreas a las que se dedican, y no están inscritos, no reciben calificaciones. No tienen un diploma, título. Y no por eso dejan de ser alumnos, ¿no? Entonces, quizá aquí es más bien lo que tú haces, cuál es tu actitud ante todas esas enseñanzas, más que tu estatus en una lista de asistencia. Bueno, es que nos estás describiendo unas formas de educación, como la de en línea, que son formas actuales, ¿sí? O sea, poder aspirar a un curso en Cambridge, pues solo que fueras de la familia, digamos que, pues no sé, del 1%, ¿no? En donde pudieran pagar una colegiatura de esas, viajar al extranjero para que tú entres a estudiar. Pero ahora puedes tomar de esa universidad de Oxford, de las más prestigiadas, puedes tomar cursos en línea desde tu casa. Gratuitos. Gratuitos. En Cursera, por ejemplo, te puedes registrar. Hay cursos muy largos, hay cursos muy cortos. El nivel de seriedad con el que esos cursos fueron diseñados y son impartidos es de primer nivel. Ajá. Y no necesitas, como bien señalas, tener los grandes recursos económicos para ser parte de ese clan universitario prestigioso. Entonces, sí ha cambiado mucho el significado. ¿Qué significa hoy, en el siglo XXI, 2017, ser alumno? ¿Qué significa ser docente? ¿Cuáles son los retos que enfrentan los alumnos y que enfrentamos todos los docentes? Quizá ese es un tema interesante abordar. ¿Qué te parece si entramos con ello después de la pausa comercial y nos dicen nuestros amigos que te escuchan hoy, Gina Son, y que están presentes en el 91.5 de FM aquí en esta Zona 3, la experiencia propia, sí, la de ustedes, con respecto al aprendizaje, al ser alumnos, a los maestros que también nos siguen, www.zona3.mx para vernos por internet. También síganos por el Facebook Zona 3 Noticias o arroba Zona 3 Noticias en el Twitter. Nuestro WhatsApp, recibimos con mucha alegría sus mensajes al 33 18 80 76 41. 33 18 80 76 41. Vamos a una pausa comercial. Está Erick Magaña en los controles de audio. Está Gabriela Velasco en la producción de este programa. Cecilia Delgadilla en los teléfonos y Pepe Aldape en las cámaras. Yo soy Claudia Caballero. Bienvenidos al Coffee Break. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Seguimos en nuestro programa, nuestro, espero que tú también lo estés disfrutando como nosotros. Eres alumno, eres maestro, no le ponemos falta, ya aquí se pronunció en el WhatsApp Jonás. Un saludo a todos aquellos que muchas veces sin palabras solo nos envían algún meme, alguna foto, una imagen, un saludo. Bienvenidos a los que nos escuchan y que quieran participar el día de hoy por el WhatsApp para que nos cuenten que han estudiado, por ejemplo, en este último año. Y digo último porque puede ser a lo largo de estos meses del 2017 o recientemente. Entiendo que a veces no es algo con lo que vayas a salir con una maestría o con un posgrado así tal en la foto y de graduación, sino que lo hayas aprendido porque pues entraste a un nuevo trabajo y te mandaron un curso. Pero resulta que bueno, pues sirvió para muchas otras cosas en muchas otras áreas. Hoy podemos entrar a aprender desarrollo humano y no tenemos que aspirar a ser psicólogos, no, a ayudar a otros. Con que me entienda yo ya es una ganancia bastante buena. A ver, vamos con este asunto de querer aprender porque creo que el tema y los retos, no sé, ahorita nos vas a llevar. Gina Son, maestra, está aquí con nosotros. ¿Cuáles son los retos que se tienen hoy en este tema de ser alumnos y del aprendizaje? Sí, mira, yo quisiera, bueno, ahorita nada más antes de entrar en esta cuestión de los retos, Claudia, reflexionar un poco sobre eso que tú dijiste, la capacitación que recibimos en cualquier lugar en donde estemos trabajando. Si lo vemos más que como capacitación, como un desarrollo profesional, se verá entonces menos impuesto. Porque muchas veces, porque vas a cambiar de nivel en el escalafón, porque vas a tener nuevas oportunidades, etcétera, etcétera, queremos reunir una serie de cursos o una serie de horas de curso sin que realmente o sin que necesariamente estas horas acumuladas de cursos se traduzcan en una modificación en tu actitud, en tu comportamiento y en la manera como estructuras o piensas todo lo que estás viviendo. Quizá ese es el mejor indicativo de que cualquier curso ha funcionado en un alumno cuando nosotros, de maestros, nos percatamos que ha habido un cambio integral en la persona, mismo cambio que existe en uno como docente cuando estás enfrente de un grupo o cuando estás con tareas en línea. En otras palabras, el desarrollo ocurre tanto en el llamado alumno como en el llamado docente. Y si nos limitamos nada más a hablar de este proceso de ser estudiante y limitamos nuestra visión a los alumnos y a los maestros y dejamos por un momento fuera a los papás, nos ponemos a analizar cuáles son los retos. Realmente un maestro en cualquier nivel, Claudia, desde preescolar hasta universidad o posgrado, tú llegas a una institución en donde eres contratado como maestro y la primera pregunta válida que te haces es, ¿qué debo de enseñar? No, ¿qué me dicen los programas? Pero, ¿qué es lo que realmente va a trascender en este joven, en este niño, en esta persona que está enfrente de mí? Y realmente te cuestionas si aprendizaje memorístico es lo que tienes que hacer o ir más allá y enseñar a las personas, acompañarlos en el proceso de aprender a pensar, aprender a reflexionar, aprender a obtener un sentido de lo que estás haciendo. Esa es una de las funciones más privilegiadas que tenemos los maestros, acompañar a nuestros estudiantes en este reto de aprender a reflexionar y a tomar decisiones. Los muchachos, obviamente en preparatoria, en universidad, tienen que tomar decisiones y frecuentemente cuando estamos en secundaria, en primaria o en preescolar, tenemos un estilo tan directivo que no permitimos que los muchachos tomen decisiones. ¿Cómo esperamos, por arte de magia, que llegando a la preparatoria o a la universidad estos jóvenes sean personas asertivas, pensantes, que toman decisiones, que saben evaluar qué les conviene y qué no les conviene? Sí, que toman la iniciativa para empezar. Entonces, esto nos lleva a pensar que el perfil de alumnos que nosotros como maestros debemos quizá complementar a formar, y digo complementar porque dejando afuera a este otro gran grupo que son los papás, bueno, nosotros como docentes complementamos nada más un ratito en el año escolar lo que esos padres de familia han decidido como proyecto de vida para sus hijos. Si nosotros dejamos ahorita fuera a los papás y nos cuestionamos como maestros qué es lo que realmente debo enseñar, quizá la respuesta es necesitamos enseñar a nuestros alumnos a convivir, a expresarse, a saber dónde buscar, a saber qué de eso que buscan tienen que desechar y en qué pueden profundizar. Y para hacerlo, necesariamente van a requerir saber escuchar, saber leer, saber escribir, saberse comunicar. Esto quiere decir que la función del maestro está totalmente alineada con la función del alumno. Nosotros como maestros necesitamos estar en constante desarrollo, igual que el alumno. Nosotros como maestros requerimos enfrentar ese reto de cómo comunicarnos con ellos, cómo enseñarlos a ser eficientes y efectivos cuando una idea la tienen en la cabeza y la quieren externar. Entonces ya no es una serie de contenidos temáticos, una serie de unidades, porque entonces como alumnos tú te puedes limitar a memorizarte o a resolver cierto tipo de fórmulas y eso no te va a servir necesariamente en la vida. Por eso el reto muy importante de nosotros como maestros es enseñar a los jóvenes a convivir, a conversar, a comunicarse, a saber elegir. Y esto tiene implicaciones, por supuesto, de fondo, Claudia, en qué es el ser maestro. No puedo divorciar los dos temas del Día del Estudiante y del Día del Maestro. Son figuras que coexisten y que conviven y que requerimos nosotros como cultura dar un lugar muy importante a todo aquello que están nuestros alumnos pensando y necesitando. Cuando tú y yo fuimos a la escuela, aunque tú eres mucho más joven que yo, no teníamos a todos estos dispositivos a la mano que han transformado la educación. Y como maestros, ¿qué tanto nos hemos preparado para enfrentar esta tecnología, esta digitalización que tienen nuestros alumnos? Escucho con frecuencia a mis colegas universitarios que tienen alumnos ya más grandes, jóvenes adultos, que dicen, mira, yo resuelvo muy fácil el problema de la tecnología. Tengo una caja que depositen allí los celulares y punto, que se acabó. Es una opción. Es una opción en donde estás dictaminando qué hacer y a lo mejor con eso fluye más tu clase. Pero, ¿qué tanto estamos entendiendo la manera como estos jóvenes que nacieron ya, no migraron, nacieron ya con esta tecnología? ¿Cómo es que se les ha desarrollado el cerebro? ¿Cómo han estado aprendiendo ellos desde que están en preescolar? ¿Qué significa para ellos ser alumnos? Y te ven como un dinosaurio antidiluviano porque a veces no entendemos la manera como ellos aprenden y al no entender la manera como ellos aprenden, quizá no estamos acertando en cómo acompañarlos en ese aprendizaje. Y soy cuidadosa en la selección de mis palabras porque no se trata de que el maestro le enseñe al muchacho todo lo que tiene que hacer. Estás facilitando, estás acompañando, estás mediando y quizá entonces un reto, además de enseñar a convivir, además de enseñar a conversar, es acercarnos nosotros como docentes a esta realidad en la que estos jóvenes que están en las aulas están viviendo día con día y en lugar de pelearnos con todos los dispositivos, tener una manera de incorporarlos en lo que estamos haciendo. La influencia no nada más de los aparatejos, sino de todas las redes sociales es, tú como comunicóloga me das clases de eso, es contundente en la manera como pensamos, en la inmediatez como nos comunicamos. Y rara vez vemos en los programas, por ejemplo, de primaria, una incorporación de esta realidad. De tal suerte que los niños asisten de las siete y media de la mañana a las dos y media de la tarde a la escuela con una realidad que es totalmente diferente de la que van a vivir de las dos y media en adelante. Entonces, ¿qué tanto estamos realmente preparando a estos estudiantes, y hoy en su día resaltándolos tanto, para enfrentar, para decidir, para realmente formar parte activa y sobre todo parte productiva en un entorno para el que no les estamos dando nosotros muchas herramientas? Pues nos dejas mucha tarea. Creo que interesante siempre es escucharte, Gina. Ya estás recibiendo algunas llamadas, mensajes, saludos. Ahorita los vamos a leer con mucho gusto y bienvenidos todos aquellos que a raíz de estos temas pues empiezan a también, no solo a recordarse cuando fueron alumnos de primaria, de secundaria, cuando estuvimos en la prepa. Yo siempre me pregunto, ¿cómo fue que pude pasar prepa? Todavía no sé cómo es que pude graduarme de preparatoria. Me acuerdo de los alumnos y me acuerdo de algunas materias, pero de lo que me acuerdo era de la vida social de la preparatoria. El día de hoy estamos tratando de, de alguna manera, poner esto aquí en el programa, en la mesa para que tú te lo lleves a tu casa con tus amigos, con tus hijos, porque los hijos muchas veces ni siquiera nos acercamos desde este punto de vista de están aprendiendo, son alumnos, bueno, son mis hijos y aquí en casa se hacen las cosas así y si acaso les preguntamos, ¿tienes tarea? A ver cuándo la tienes que entregar o a ver, enséñame las calificaciones, pero estamos desligados completamente de la experiencia de aprender, o sea, ¿cómo estás aprendiendo? ¿Te parece mejor cuando escriben en el pizarrón o cuando te mandan a hacer una búsqueda en el Google? ¿Cómo aprendes mejor y cómo yo también participo en ese aprendizaje formal, si tú quieres, de la escuela que está llevando a cabo mi hija o mi hijo? ¿Cómo participo yo como mamá en decir, a ver, yo también sé en lo que estás, sé cuál es el tema de este semestre y entonces por eso, mira, vente, vámonos al museo. Yo vi el otro día, escuché complementar de otra forma todo ese aprendizaje. ¿Cómo lo hacen ustedes? Con ustedes mismos, como adultos y con sus hijos, nos acompañan con estos comentarios 33 18 80 76 41 o vía telefónica, tenemos dos líneas en cabina y además una voz amable que te contesta que está contigo y es Cecilia Delgadillo. El teléfono en el 3122-4200 o bien en el 3122-4266. Después de esta pausa, regresamos. La siguiente es información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. Seguimos en mayo y porque no solo un día habría que demostrarle el amor a mamá, en nuestro querido Coffee Break celebramos todo el mes y uno de nuestros patrocinadores, Joyerías Bizarro nos tiene increíbles obsequios para todos ustedes radioescuchas. Así que, bueno, hazla vivir a tu mami un momento inolvidable, todavía es tiempo y comunícate a cabina. Joyerías Bizarro va a tener una sorpresa próximamente para nosotros en este mes de mayo que aún no termina. La siguiente es información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. Regresamos al programa y tenemos aquí a Franciela Arnías, que es gerente de Evolucione y que nos viene a invitar. Franciela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Sé que tienen en puerta ahí en Evolucione un par de talleres y que se unen muy bien, además al tema que estamos tratando hoy con la maestra Gina Son, seguimos recibiendo sus mensajes, aprender, ser alumnos. ¿Ahí en Evolucione reciben alumnos de todas las edades? A partir de siete años en adelante. Muy bien. ¿Adultos? Adultos, o sea, a partir de siete años en adelante en general. La mamá, el papá, el profesionista, el estudiante, el abuelito, la mamá de casa, el ingeniero, de todo. ¿Y para qué llegan ustedes, es decir, llegan a ustedes a aprender? Tener técnicas. O sea, el objetivo de Evolucione es que te podamos enseñar a utilizar todas las habilidades que como ser humano tienes, pero que ya sea por un sistema educativo no adecuado, por ejemplo, no llegas a desarrollar. Por ejemplo, aquí te desarrollamos la parte cognitiva, todo lo que tiene que ver con tu aprendizaje. Desarrollamos canales de aprendizaje como visual, auditivo, kinestésico. Empezamos a hacer un entrenamiento en tus hemisferios cerebrales para que refuerces la parte de lógica, cálculo, razonamiento, matemáticas, pero que al mismo tiempo desarrolles la parte creativa y la parte de imaginación. ¿Ok? Porque normalmente, si soy muy bueno en matemáticas, no sé mucho de dibujo, por así decirte, o viceversa. Entonces, aquí empiezas a desarrollar toda esa parte cognitiva. Pero lo maravilloso de nuestro programa es que nosotros trabajamos a la par todo lo que tiene que ver conductual. ¿Sí me explico? Pues ahorita en comerciales estábamos conversando un poco de qué sirve tener 10 y tener 10 en matemáticas si emocionalmente no te encuentras bien. No tienes un buen control de emociones, no tienes un buen manejo de frustración o un manejo de estrés. ¿Sí me explico? Y esto es lo que combina evoluciones. Trabajo toda la parte cognitiva, la parte de aprendizaje, que saques 10, pero porque lo aprendas, no porque lo memorices, ¿no? Que eso también pasa muchísimo en nuestras escuelas. Pero en la parte sentimental o emocional o conductual, también tengas herramientas para la vida, que también en nuestras escuelas no tenemos este tipo de técnicas o de ayuda, por así decirlo, ¿no? En eso consisten, por ejemplo, los talleres que tienen en puerta de manejo de emociones y de frustración. Manejo de frustración o tolerancia a la frustración. Son los dos que tenemos actualmente. En sí tenemos muchísimos talleres. Hemos tenido ya talleres de seguridad y confianza. Hemos tenido talleres de habilidades cognitivas, de matemáticas, de memoria, de retención. Me acuerdo que tuvieron una vez unos de papiroflexia. Exactamente. También tuvimos uno de papiroflexia. Yo decía, es así como para desestresarse de que pues nomás no das una o más bien eso te va a poner en otro nivel como para que comprendas otros recursos. De hecho, papiroflexia es como que la combinación de que puedas tener allí tanto la lógica como la creatividad, ¿no? O sea, está el pensamiento matemático porque estás con la clase de geometría, pero por otro lado también... Siendo creativo y utilizando tu imaginación. Y además manejando la frustración de que no te queda como el del maestro, ¿no? De que no te salió. Exactamente. Entonces, de eso se trata. También trabajamos la parte de la concentración. Ahorita nuestros jóvenes estudiantes son muy distraídos porque resulta que lo que ven en la escuela no va como que con su interés o con sus ganas. Entonces, ahí tengo a la mamá también frustrada de que es que es muy inteligente, pero le gana o la flojera o le gana la inseguridad o es súper distraída. ¿Y ahí quién va? ¿La mamá o el niño? Ambos. Ambos. Ahí pueden inclusive la familia. O sea, ya sea que mamá inscriba a su hijo o ya sea que la familia, papá, mamá, hermanos, hijos, entren con nosotros. O sea, tenemos la dinámica familiar en realidad. Bien, pues danos todos los datos para que puedan comunicarse contigo, Milena, y con Evolucione, que es la escuela donde nos visitan hoy en el Coffee Break. Exactamente. De hecho, hoy traigo pues una promoción a las primeras 40 personas que hagan una llamada perdida, o sea, marcas y cortas, un mensaje de texto o un WhatsApp al 3317-51-1410. 3317-51-1410. Vas a tener la oportunidad de una clase gratis o un asesoramiento con un especialista. Marca al 3317-51-1410 para que tengas una evaluación inclusive familiar. O sea, este especialista te va a visitar, se le hace la valoración a tu hijo, a tu familia. Vemos qué es lo que necesitan y sobre eso pues empezar a trabajar con el desarrollo de estas habilidades cognitivas y conductuales. Así que repito, un WhatsApp, un mensaje de texto, una llamada perdida, llamas y cortas al 3317-51-1410. 3317-51-1410. Y aprovecha este asesoramiento o esta clase totalmente gratis. ¿Cómo manejan ustedes una vez que hacen el diagnóstico y que ya tienen registrado al alumno en cuestión? ¿Y lo vas a ver una vez a la semana? ¿Va a ir a diario? Los horarios dependen mucho de la disponibilidad de la familia. Puede ser que vengas mínimo una hora a la semana, como puede ser que si tienes más tiempo, ven más tiempo con nosotros, ¿ok? El objetivo es en esa hora poder trabajar esos aspectos que en esa previa evaluación pudimos notar, ¿ok? Ya sea la distracción, ya sea la dificultad de matemáticas, ya sea la falta de seguridad o la falta de confianza. Perfecto. Entonces son secciones que se hacen. Bueno, repítenos el teléfono porque así nos vamos a despedir de Evolucione, Milena Sandoval, Franciela, Franciela Arnidas. Y un saludo a Milena que ya estaba aquí con nosotros. Muchas gracias. 33-17-51-14-10, 33-17-51-14-10, llamada perdida, WhatsApp, mensaje de texto. Bien, muchas gracias, Franciela. A ti. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en el Coffee Break. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. Zona 3 Noticias. Zona 3 Noticias. Bien, seguimos en el programa. Saludos a todos ustedes. Gracias por escribirnos. Y, pues, aquí está lo que comentan. Un privilegio haber sido alumnos de Gina. Te mandan un cariñoso saludo a Alicia y Ramón Hernández Casten. Ahí va un saludo y un abrazo y un beso tronado de regreso. Muchas gracias por escucharnos. Y un saludo a una de nuestras radioescuchas que dice, muy orgullosa estar siendo estudiante hoy a sus 46 años en la licenciatura de trabajo social en el quinto semestre de Guadalajara Cush. Un saludo. Dice, sí se puede, ¿no? ¿Me queda claro que cuando quieres estudiar? Por supuesto que se puede. Para eso no hay edad. Y realmente vemos con mucho orgullo estudiantes de mayor edad que tienen un nivel de compromiso altísimo. Te comentaba yo aquí en el intermedio, mi mamá empezó a estudiar su carrera como psicóloga cuando yo estaba empezando primero de secundaria. Y es una inspiración realmente, ¿no? Ver a tu mamá que trabaja, que luego se desempeña en su campo profesional. Tú como hijo no tienes más opción más que seguir ese ejemplo y que no nada más te estén diciendo, estudia, lee o mira. Es importante cumplir con un compromiso personal e institucional. Cuando realmente lo ves, pues lo sigues de una manera mucho más espontánea. Sí, ese nivel de comunicación también con los hijos es otro más de las oportunidades que tenemos, ¿no? De enlace con ellos, ¿no? De vamos a ponernos a hacer la tarea, o sea, los dos. Juntos, juntos. Juntos y darnos cuenta que a veces para nosotros como adultos impone una serie de retos, cumplir con los requisitos que actualmente te piden en las universidades, en los diplomados, en las especialidades o posgrados. Porque la plataforma se cierra a las 12 de la noche y tú primero dices, pues, ¿cuál plataforma, verdad? Bueno, pues, la plataforma en la computadora. Todo eso nos lleva a varias reflexiones, Claudia. Yo, antes de que me digas que ya se acabó, porque luego eso me pasa y me quedo con muchos temas que tratar. Tú me invitaste para hablar sobre el Día del Estudiante. Y yo quisiera hacer una petición a las mamás, a los papás, a los maestros que tenemos alumnos de distintas edades. Necesitamos tener paciencia a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque ellos mismos están viviendo en un mundo en donde múltiples fuerzas convergen para demandar de ellos un montón de habilidades. No nada más, como dijimos hace un ratito, necesitamos leer comprendiendo, hablar con sentido, etcétera. No es nada más esa parte lógica. Es, además, aprender como una especie de malabarista a tomar una serie de asuntos casi casi al mismo tiempo y atenderlos todos. Por un lado, necesitamos hablar de temas de diversidad. A los niños les exigimos respetar la manera de pensar de otros. Necesitamos aprender a tratar con los demás. Los niños se asustan con todos los desastres ecológicos, con todas las tragedias como la que acabas de enunciar en Manchester. Todo eso llega al mismo tiempo a los niños. Vamos en las noticias, escuchando en la mañana todo lo que ha ocurrido mientras llevamos tranquilamente, entrecomillado, a nuestros niños a la escuela. Y nosotros recibimos a estos niños de preescolar y primaria, que es nuestro caso, ya como maracas, con una serie de estímulos encima. A veces no desayunaron bien. A veces se levantaron a gritos y sombrerazos en la casa. A veces medio cenaron, medio desayunaron, medio hicieron la tarea, medio se despidieron de la mamá o del papá. Ese es el material humano con el que nosotros estamos trabajando los maestros. Necesitamos ser pacientes. A los niños necesita caerles el 20. Necesita tener una temperatura manejable este cerebro. Y cuando los niños están efervescentes no lo puedes hacer. Por eso necesitamos enseñar a nuestros niños a relajarse y a respirar. A centrarse en lo importante. A tomar decisiones, como ya lo multimencionamos antes. Y estos retos, a la hora que nosotros como papás y como maestros los tenemos muy claros, harán la vida de nuestros alumnos mucho más fácil. Es muy fácil exigir a los estudiantes. Pero qué tanto nos exigimos nosotros como padres de familia y como docentes. Qué tanto nos estamos obligando a ponernos en los tenis de los chavos. En los huaraches de los alumnos para realmente sentir lo que ellos experimentan al estar en este mundo que les exige tanto. Les exige una socialización en un clic. Ya no es de que voy a visitar a mi amigo que vive a tres cuadras. Le hago clic y estoy con él. A veces a través del WhatsApp me comunico con mi hermano que está en el cuarto de al lado o con mi mamá que está en la cocina para no pegar el grito. Esta socialización a través de los medios digitales nos está cambiando la manera como interactuamos. Y a veces, como papás y como maestros, se nos olvida esto y no somos pacientes. No le damos al niño el tiempo de que acomode todas estas nuevas situaciones a las que se está viendo expuesto y que reaccione en consecuencia. Entonces, si tú me dices cuáles son los retos que enfrentan los estudiantes, uno, que los comprendan los adultos que los rodean. Ese es un reto que enfrentan los estudiantes. Dos, que realmente los programas de enseñanza, todo esto que organizamos en las escuelas desde preescolar hasta la universidad, responda a lo que ellos necesitan. Ya no es suficiente enseñarles la longitud del río Bravo o a qué estados separa de la Unión Americana y de México. Eso lo pueden googlear en tres segundos. Si lo pueden googlear, entonces no lo enseñemos. Vamos enseñando lo que está atrás de eso. Que de toda la información que se encuentren en los libros, en las revistas o en las publicaciones en Internet, puedan discernir, puedan reflexionar y tomar decisiones. Y para eso necesitamos tener paciencia. No lo van a aprender los niños de la noche a la mañana. Otro punto importante es recordar que nuestros estudiantes de todas las edades requieren tiempo para recrearse, para jugar, para ser estudiantes y ser personas independientemente de su edad. Y eso nos toca a los maestros y nos toca a los papás. Entonces, en conclusión, en la medida en que comprendamos más el desarrollo infantil, el desarrollo juvenil y de los jóvenes adultos, estaremos en una posición, Claudia, de ser mejores maestros, mejores padres y mejores estudiantes. Pues yo quisiera que le siguieras con la lista de todos estos puntos, querida. Pero te agradezco que ello nos lo hayas compartido. Cuando menos estos puntos y toda la charla en la que nos vas a dejar además pensando. Te agradezco mucho, Gina Song, por haber venido. Al contrario, Claudia, un abrazo para todos que nos están escuchando. Gracias a quienes nos escucharon y nos compartieron, Miguel, Iván, todas aquellas mujeres que nos escuchan día a día y que además están estudiando. Felicidades, felicidades en este Día del Estudiante. Hasta mañana.